...escritos de culpa, de emoción, religiosidad y dictadura, como ellos que operan en la obra de Calendero. Pero antes voy a recitar Cienes Calendero, porque yo creo que la gente conoce. Calendero es una poeta de Valparaíso, de Chile, que hace como un año de 75, hace unos años aproximadamente. Me dio la poeta de la tierra muy joven, pero sin embargo es una de las voces más representativas de como esta nueva generación de poetas consolidadores en parte de la dictadura de Chile. Yo le dije Cienes Calendero porque trabaja el tema de la culpa, sobre todo como por el testimonio y por la alimentación hacia la mujer, y de todas partes sobre la dictadura en Chile. Esto es como su pie inicial para comenzar a escribir su poesía. Todos sus trabajos poéticos se relacionan con la violencia, la culpa y la conciencia. Este es un segundo o tercer libro, y el que sigue, que va a ser un libro que habla sobre el incesto. Por ende, todos los temas siempre van relacionados. Voy a presentarles, antes de tener mi potencia, un video, en donde va a escribir una persona, una canción poética afuera de la iglesia. Este poema es el puente entre lo que es este libro, los hijos de culpa, el que yo te hice para mi análisis, y el próximo libro que va a ser que trata del tema de la mujer. Así que lo invito a que escuchemos atentamente el video, porque va a ser como la introducción al tema de la culpa en las mujeres, no solo en general, yo creo que en la ciudad musical. Bueno, pues mientras, voy a aprovechar el comentario un poco, antes de leer, porque lo voy a hablar conmigo, que me lo dejé en el escaso. Culpa, la culpa se encarna, se personaliza en este poema, escritos de culpa. Culpa pasa a ser una mujer, al principio, que se llama culpa en el espacio privado, pero más, cuando empezamos a leer el poema y nos vamos dando cuenta de que culpa no solo representa a una mujer, o es el nombre de una mujer, sino el nombre de todas las mujeres. Y que más encima, cuando culpa sale de este espacio público, ella cambia de nombre y se llama redención. Así que... Como dije, voy a trabajar tres ejes, herencia, religiosidad y dictadura. Uno, que dice, cito ahora en tres, a Camila, José y María Jesús, con la vocura del círculo. Se manifiesta. La herencia de la mujer a mujer como forma de legado del sacerdote, es algo común en diversos discursos de mujeres que le van a la herencia. Culpa comienza a habitar y dramatizar comunes de transversal a las mujeres, debido a que culpa es la que vive en un espacio mínimo de ellas. Por esta razón, encontraremos que culpa convive con las mujeres en la vida mexicana, habitando espacios que el patriarcado les ha vacinado. Decepto, sostiene que sus procedimientos de alcalde, son aquellos que en su arte se transforman en mecanismos silenciosos, azalosos y ausentes de poder, debido a que la mujer ha decidido una tradición y herencia patriarcal en donde la sociedad privilegia el aparato reproductor. En el poemario, culpa demanda las limitaciones utilizando el lenguaje como herramienta para subvertir el orden impuesto a una pola iluminante, por una sociedad que exige a las mujeres la culpa convivir en un espacio reducido a lo íntimo y privado. Esto provoca que la cotidianidad de las mujeres sea un constante co-existir con un peso que vean del pasado, porque muchas de ellas se ven limitadas a desenvolverse en espacios privados, mientras sus maridos son los que proveen de dinero. Esto hace que se conforme la cotidianidad, la cual está siempre alterando el encuesto dentro de una sociedad descanizada que vigila y castiga. También es como que menciona a veces todos los años mismos. La poeta hace una demanda constante a lo que él ha enseñado anteriormente, llevando a la luz específica a situarse en espacios reducidos a lo privado. Culpa, presunificada, aparece en todos los poemas encenando en los pistas paradigmas armando las imágenes que nos quiere mostrar. Cito. Culpa dudaba, se orientaba a lo amargo con espacios de silencio. Culpa sabía que sus culpas no eran más que la provocación de sí. Caracteria, documentación 13. En la cita podemos ver su denuncia, pero en vez de hacerla de forma reaccionaria, utilizó un lenguaje íntimo, sumiso, interiorizando algo ajeno, porque esta dinámica de la sumita culpa ajena y heredada, viene un negado que se transcurre de mujer a mujer. Cito. La rotura del espejo, sus siete años de mala suerte, la vida, del gato, el balité y la pelota, negará el bien que sangrará su gota a gota el pecado de su madre. Caracteria, documentación 15. La herencia es esta. La poeta es reiterativa y directa. La mujer está condenada en el poemario de un gato que no le corresponde. Estará condenada a vivir siempre en el espacio privado, porque culpa participa en la construcción de una identidad en base a este legado. No obstante, el legado que es pasado de encuerzo a la mujer, no solo se manifiesta en culpa, sino que también nos enteramos de que culpa es un personaje, es un fantasma que cada mujer carga de forma silenciosa y pasiva. Cito. No decimos lo que vemos por temor, la sangre reclama, y aún así nos queda un poco de vergüenza. Hay una diferencia ahora en los espejos del pulso. Nosotras ya no somos las mismas. Caracteria, documentación 15. De modo que ellas mismas no se reconocen porque en el momento en que la culpa se hace presente en sus vidas y no lo encarnarse en ellas, hace que un fantasma simbólico ronde su identidad como mujer, abarcando ya no solo lo psicológico, sino que el cuerpo que ha estado en el espacio y el lenguaje. Cito. A pesar de haber vaciado su sangre y que la ciudad fuera conocida como redención, a pesar de ser ahora solo una de las más de las culpas que hace la ciudad en el pan con otro nombre. Deja 2009, página 20. Así, este fantasma simbólico funciona por lo que conocemos como doble vínculo, término unado por ciego y pecho, que consiste en que la comunicación entre dos personas, o más, está limpiada por ninguna de las partes de gestión y violencia psicológica. El doble vínculo hace referencia a la confusión que le acarrea a una persona tendrá que ver con la dificultad de discriminar entre dos mensajes contradictorios entre sí y la imposibilidad de comunicar acerca de estas contradicciones. De lo que se deriva, que los dobles vínculos no son las dos instrucciones contradictorias, sino de verdaderas paradojas. Esto está presente en la relación que tiene el punto con los hombres, de que esta se establece y llena de dobles vínculos. Las mujeres cargan con el defenso de comportarse correctamente en la vida pública y paradójicamente en el espacio privado deben acasar las reglas del patriarcado, porque la mujer es castrada simbólicamente y vista en función de un hombre, vista como madre, propiedad de la dueña de casa y esposa. Con respecto al género y al espacio, que está fuerte en el mitinulado por lo anterior, encontraremos que las mujeres y culpa deben asumir un rol en cada lugar, sexualizando los espacios, el cuerpo y los roles. La poeta no se justifica a esto al llamar a culpa como redención. La cinta es. Lo privado y lo público constituye lo que podríamos llamar un invariante estructural que figura en las sociedades y realizando los espacios. El espacio que se asumiría al hombre y el que se asumiría a la mujer. Amoroso, con 1990, página 7. Este rol queda fijo porque la violencia es ejercida. Ya. Este rol queda fijo porque la violencia es ejercida. a la mujer que se escapa de la presa será un mayor. La mujer en el espacio privado se llama culpa y en el espacio público redención. Pero ¿por qué sucede esto? ¿Por qué culpa decide llamarse redención? Ella no dice su nombre, sino que es otorgado por la sociedad. Culpa-redención debe convivir con este don de incul, asumiendo su rol desde distintos espacios. Según Benito, es toda persona que está atrapada en este problema del don de incul le genera una situación de imposibilidad. Pese intentar salir del círculo vicioso, el don de incul la desconcierta generando en algunos casos algunos síntomas de chisofrenos. Dentro de estas posibilidades de chisofrenia ejercidas por esta relación, podemos embarcar a culpa, porque es ella la que recibe toda la violencia y la presión realizada en su hogar. La textualización de los libidos le permite a Culpa una idea de escape, porque el testimonio y la memoria son como formas de inflexión. Vista memoria tiene la peculiaridad de estar fragmentada, generando el adjunto de recuerdos, memorias, rochas, posesión y herencias. Cito. Y no era la única a quien no llamaban por el nombre, y transitó esos silencios muchas veces. Cada en medio de los 1936. El arte lítico experimenta el tránsito de su memoria salvando los recuerdos del pasado, la constante represión de Culpa hace que se exprese por medio de la escritura. En el que día, este mecanismo de expresión es conocido como Alexxinia, término señalado de Lola. Consiste en un tesoro neurológico que envía a las personas a identificar sus propias emociones y posibilitándose expresarlas de las mentes. En el poemario, vemos que la violencia y hercidas por un sotiascado ha generado dos consecuencias patológicas, el doble ínculo y la Alexxinia. Karen Ferri, en el prólogo de un libro que lanzó que se llama La Palabra Espesana, junto con una alumna de su taller literario del año 2008, menciona los dientes, que tienen mucha relación con el polemario que yo se cuento. Cito, esta visita centera dificultad de verbalizar los aspectos que implica la lecidinia, ya sea por reflexión o negación, hace cambiar la curación de las pedidas a través de la palabra y la escucha poética, siendo la poesía un espacio privado de refugio y alivio ante el sufrimiento de las gentes. Le dejo en los 28 páginas de hoy. Pregunto, ¿por qué la mujer con su rol debe poder dar que sea continuamente violentada, no solo en forma física, sino psicológica, sino también de forma simbólica? En primer lugar, tenemos que la mujer se ha constituido colectivamente en el proceso de la historia, definida y determinada por una serie de eventos marcados por una causa social, que en otras palabras, opera la etnología del género que se genera en relaciones sociales. Porque hay una construcción antrocéntrica de la mujer, este vínculo ha estado ligado hacia el interior de la textura patriarcal y se expresa de níquiles formas dentro de las que se encuentra el lenguaje. Vista la vida de expresarnos, permite que generemos binarios y índios. A la mujer se le otorgan cualidades como madre, naturaleza, fertilidad, misterio, mientras que a los hombres se le vincula con el conocimiento, la razón, el orden y el deseo. Por ende, la identidad de la mujer se construye en la casa y se transmite de madre a ella. La permanente observación de los proyectos individuales, la constante autodenigración de sí misma y el estado de congelamiento del alma son hechos patentes en relación femenina con la sociedad. Esto lo dice Karen Bé en la antología de Michael Kierke. En segundo lugar, está el tema de la anestesia, porque el patriarcado utiliza diversas formas de diferenciar esta situación. Una de ellas es la reflexión en el estilo de los hechos de poder tal como la ley, el estado de la iglesia. Otra es el control que se manifiesta en la moral que la sociedad compone, llevándonos a la conclusión que la herencia y la culpa es una de las formas de anestesiar un acto violentador, porque discursivamente se las prepara a las mujeres para que sean misas y virtuosas. La que no se casilla en esto deberá ser castigada. Eso es como lo que se dice. La poeta en esto nos deja mal explicar como por ejemplo, la cita, he olvidado algunas palabras, hemos tenido la lengua necesidad. Cero la cita, advirtiéndonos que esta forma de conseguir el mundo ha ido en desmerzo de una construcción igualitaria, porque todo para el atrascado debe ser construido en general como lo grande. Cita, las oposiciones entre naturaleza y cultura, vida y muerte, trascendencia, inmanencia, femenina, masculina, entre otras, serán respuestas equilibradas y mínimas combinadas de acuerdo a los modos específicos de esta edad en el mundo de los humanos. En Montesinos 27, página 33. La necesidad resulta entonces como una de las formas más efectivas de control y subordinación. permitiendo que la violencia en todas sus formas de organización convive en la virginidad de la mujer. Esta no se ve muchas cosas como tanto violento, porque ha normalizado los casos que creen de la solidaridad, bloqueándolos en su memoria de la política, llevando el recuerdo a pasos opulsos y no dichos. Pero la violencia ha cumplido un rol decisivo en prolongar estas pausas que vienen en el montaño. Pero sin lugar a dudas, la dictadura chilena fue un minuto que trajo a todos los hogares chilenos la reflexión de los niños ejercida. Cada idea es clara que no significa esto. Cito. Una tarde, frente a la penedulina de las tres, descubrió el complot de la anestesia. Era la punta de que esperaba que quedaba ciega. Hacía una cita. La autora del poemario busca desarticular esta situación a través de la escritura. Busca la rotura del círculo, como bien lo denomina, intentando abrir uno de los tantos pasajes de la situación de la mujer y su vínculo con la nunca. ¿Puedo ver el video? Ahora vamos. Se supone que hasta aquí el siguiente punto, pero como si del medio vamos a ver el video porque también se guía mucho más. Hoy la señal de la Santa Cruz es todo mi serio y todo que es mi hermosión y que es el Señor que es el Señor y el Señor en el nombre del Padre y del Esposo que dijo huacho cada uno de los estragos. Amén. Yo confieso ante Dios todo poderoso que ante vosotros hermanos que he pesado mucho de pensamiento palabra obra y audición. He venido en el ser de la iglesia por ti con la carne de su carne en ti lo flamaba una de mil veces en su nombre en el pecado huido de mi vida. Me tira la magia manchito con mi sangre chapazos carol. Soy la perra la puta la loca la mancha en mi izquierda en tu memoria por mi culpa por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por mi culpa. Por mi culpa ruego María la única virgen del barrio a los espacularios a la virgen de la carne patrona del juzgir que nos apunta pertenecer a los ángeles a los santos y a vosotros hermanos que intercisteis por mi a Dios nuestro mi Señor porque no entré en este mundo por las puertas de la matriz porque el padre de mi madre es mi padre porque hay un espectáculo en cada puerta del rosario porque hay un espectáculo en la parte de la inceptación ¿no sabes tú que estás en la por la derecha y que mis chagas con agua bendita que se junta se lanza en el banal mientras primero el típico de la típica entonces te digo que es mejor jugar al poder el anillo que quizás pase un sinillo y no me castiguen en la ronda por no saber bailar típico en el nombre de todas mis marcas de imen descarrago y la neva eterna vayan todos tranquilos a sus casas el típico en voz abierta ya es la bote ya el segundo punto entonces casi menos fue la herencia ahora viene la de especial la culpa tiene su origen en la religión superior cristiana centrándonos en la base de que María es la mujer y la madre que da luz al hijo de Dios la figura de la mujer se convierte entonces en la figura de la redentora en el poemario que habló en el chico llamado culpa posee una cualidad que remita esto culpa para la gente retención así la llaman en el pueblo porque la redención se vincula con el sacrificio de convivir con el sufrimiento la religión opera como una manera de controlar sancionar con la culpa ya que la el pecado es la mancha que condena la humanidad a vivir en la certidumbre del todopoderoso según la tradición judio cristiana el hombre debe ser un siervo de dios y la mujer debe ser redentora identificándose con la figura de la Virgen María por esta razón el malenismo sería un elemento central para el encubrimiento de nuestros origines históricos al proponer una géner trascendente un nacimiento colectivo de la residencia de la Dios amable Montesino 27 página 39 la identificación de la mujer con la Virgen María es una forma de aspirar a la pureza que se le otorga a esta figura religiosa latinoamérica ha fundado su cultura en base a la religión cristiana impuesta de manera violenta durante la conquista española por eso la religiosidad y el nacimiento va ligado absolutamente de manera que el dolor y el sacrificio son maneras de expresar respeto y temor a Dios en el poemar y la cotidianidad se vive en este modo culpa desde dentro de la casa vive como siervo de Dios y como dignidad de un hombre mientras que los espacios públicos dejan llamarse culpa para hacer redención el maravilloso como vamos a la figura absoluta de la mujer latinoamericana identificando una figura al punto utilizada como una forma de expresión constante en las formas de comportamiento las mujeres viven al diario la traición social de vivir bajo la tradición mariana deben ser quedadas para ser buenas madres deben ser trabajadoras esposadas sobre todo culposas en la violencia del silencio comienza a aparecer en la voz del antelismo ella debe subordinarse y atacar la herencia y la religiosidad son dos ejes que van a permitir que esto se ve en los espacios privados porque culpa no puede hablar de la mesa porque debe mantener todo limpio porque debe hacer caso a lo que le dicen la problematización de esto tiene cuando comenzamos a explorar su identidad visibilizando el problema de la violencia del silencio porque no hay una marca palpable ni una violencia de un acto violento sino que es el silencio incómodo el no decir nada sino un silencial y sin argumento anular la mujer redentora encarnando al matemismo hace que la entidad se mantiene dormida tercer punto es dictadura en la silencio había que desconfiar de los geninos había que desconfiar de los matices del silencio de las puertas cerradas había que desconfiar no había atendido a fuerzas de espismos al salir de la iglesia y al ver la cara del cura tras la última constección eso decía Karen en su de maní dictadura en la anterior presenciamos una violación culpa levanta esto estando consciente de no que no debe atar de él por esta razón la autora del poema que nos pone como el la rotura del círculo porque está demandando un ambiente de violencia cívica psicológica y silenciosa los patrones de gasilidad van resistiéndose de generación en generación ya las mujeres como construcción histórica e identitaria han sido orientadas por toda la violencia patriarcal porque una personal del libro sino que en la autora más propone es una voz que denuncia y reclama en contra de toda la violencia histórica y ejercida en el Chile de la dictadura y también toda la violencia ejercida por el matrimo en contra de la actividad femenina cito esta cultura de la dominación subnación o subordonación hay autorizadas en la herencia colonial debido a la dominación racial étnica y cultural de las oligarquías y especias locales relación que presidura la que se establece entre el estado y la sociedad apunta relaciones de poder que está fuertemente vinculada a la cultura patriarcal cosa que le torna a la mujer una doble condición social cantero 24 página 30 vista doble condición social se funda a partir de doble vínculo de la relación pastamagórica de culpa que sonificada a las mujeres y la dualidad de culpa a la emoción es este hablante crítico que nace en un punto de fuga en medio de tanta opresión demandando su realidad social individual colectiva a la vez dejándonos claro que hay una constante relación a los derechos humanos las demandas sociales ejercidas en la vida ¿cuál termina? para cerrar lo que hace Carlin Bérea entonces es una demanda social ejercida de la ley de 1980 y que tomó gran fuerza gracias a la constante de la expresión y negación no solo de los cuerpos sino también de la libertad de la expresión esto generó una idea simbólica y eso es lo que le busca rantejar en su poemario esta idea que se mantiene pero que se ocultó en el espacio privado porque se supone que en Chica se acabó la dictadura pero ella sigue con esto en los espacios privados que como conclusión de Pacerra lo que propone esto de estos tres deje es que culpa que este avance crítico vive en un exilio inferior que es un término apoyado de Iri que es un teórico que hablaba sobre el exiliado del republicano en la vida civil española él planteó en base a esta situación el concepto de exilio interior que eran las personas que más se pudieron ir del país o de una situación de violencia y se quedaron ahí y ellos querían como la imaginación o no se hacieron representados o simplemente anularon su voz por eso como conclusión el polvario vestido de culpa es un punto de fuga en donde expresa toda esta reflexión ejercida no solo de la dictadura que perdió la gente a las mujeres por eso tres que eran la enexia la religión la religiosidad y la dictadura esto